Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro vídeo aquí en RetroTV. Esta vez vamos a analizar lo que tengo ahí detrás, el joystick Dual Player X Arcade, con el que podremos disfrutar a jugar una experiencia lo más parecido a jugar a una máquina arcade en nuestra propia casa y con nuestros propios emuladores. Espero que el análisis sea de vuestro agrado y aprovecho aquí para recordar que me podéis seguir a través del canal de YouTube, también podéis dejar ahí comentarios por el blog, en Facebook, en Twitter y en Google+. Todo eso sale al final en los créditos las direcciones para el que las quiera apuntar y poder seguirme desde ahí. Sin más os dejo con el videoanálisis. Bueno, pues aquí lo tenéis, se trata del X Arcade de dos jugadores, lo que es el mando en sí, esto que veis aquí es madera muy parecida a lo que viene en las máquinas arcade originales, el tacto de los botones, como podéis comprobar, es el mismo sonido que hacían las máquinas y la palanca, pues más de lo mismo, los botones de un jugador y dos jugadores. Y también tiene, por aquí por un lateral, a ver si lo podemos ver, ahí lo tenéis, un botón y exactamente por este otro lateral, otro botón, igual que es, pues podemos configurarlo para jugar a los pinballs, como al Vpin Mame, pero yo lo tengo configurado para meter las monedas. Por ejemplo, aprieto aquí, en el lateral, y ahí está. Cinco durillos que me acabo de insertar, luego con el botón de un player. Empezamos a jugar. Ahí lo tenéis, vais escogiendo a quien queráis y demás. Esto, como veis, es un imac y es el emulador que se está ejecutando, es el Mame OS X, que ya tiene una versión, bueno, es la 0.135, está un poco ya desfasadilla, si lo comparamos con la versión que tenemos en Windows. En la caja también viene un manual de instrucciones, que aquí tenéis, no tiene nada en especial y tampoco nos sirve de mucho. Y este CD de Midway, que trae los siguientes juegos arcades. Ahora os enseño lo que es la caja en sí. Y viene con estos juegos arcade. Míticos, el Jazz, pues Defender Gable, Rampage, Smash TV y el Robot H. Luego también viene con este otro cablecito, que yo ni siquiera desempaqueté, porque lo que es la conexión, ahí vemos la caja, lo que es la conexión al ordenador se hace mediante USB, como os voy a enseñar ahora. Este es el cable, sale de aquí, pasa ahí y se conecta a un USB. Yo en mi caso lo tengo a ojo. ¿Qué más os podría comentar de este tremendo aparato? Bueno, os quiero enseñar una cosa. Esto que veis aquí, se llama Switch. Es lo que hace, pues que la palanca de joystick haga esto. Ahí lo veis, clac, clac, que sería esto. Estos Switch, por lo general, no son muy buenos. Yo tengo ahí una bolsa de ellos. Unos están estropeados, aunque parece que suenan, clac, clac, clac. Luego al final, no, 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 al montarlos en el joystick, no, no funcionan y se estropean con bastante facilidad. De hecho, de tal forma que, por ejemplo, a mí me vino el joystick y me lo mandaron y en las dos palancas había direcciones que no metía bien. Si no, no sonaba ese clic que veis y era como si quedase pillada la palanca y marcase siempre la misma dirección. Con lo cual, pues imaginaros, al mover los personajes del juego y demás que se quedaban pillados o, por ejemplo, jugando en Tetris, te bajaban las piezas de golpe. Pedí unos Switch, se supone que tiene garantía de por vida, me los mandaron, los monté. Es muy fácil de abrir. El joystick tiene por aquí abajo, no sé si lo veis, se quitan estos tacos, por aquí adentro, desatornillas, quitas esta tapa, que veis que es una tapa y por ahí dentro ya está todo el cableado y demás. Los monté y, bueno, ahora simplemente el joystick funciona bien. Vamos a ver cuánto dura. Comentar una cosa, también, se puede configurar con absolutamente cualquier emulador porque el joystick, a todos los fines, funciona como un simple teclado y lo vamos a ver ahora. Vamos a ver si ejecuto una aplicación como, por ejemplo, el TestEdit. Y vamos a ver ahí. No sé si se puede. Ahí está. Doy abajo, es un 2, doy a la izquierda un 4, aquí y tal. Espacio, 5, bueno, veis que cada se comporta de una manera. ¿Esto qué hace? Pues simplemente podemos configurar el joystick con cualquier emulador, por ejemplo ponemos teclado o, por ejemplo, entramos en un juego de, no sé, de Astrang CPC, podemos redefinir teclas y damos exactamente lo que queremos para poder jugar con el joystick. Ahora comento una cosa. En Windows esto debe de ir bastante mejor que Mac OS X. Los problemas que tiene Mac OS X es que, por ejemplo, en MAME OS X os va a funcionar a la perfección. No existe ningún tipo de problema. ¿Qué pasa al poner otros emuladores? Por ejemplo, el SDL MAME, que va más avanzado en su versión que este MAME OS X, parece que aquí, si os fijáis, yo tengo para medir, ahí está, el uso de CPU, esas dos barras que están ahí, pues se pone la CPU a tope y acaba incluso bloqueando lo que es el emulador. En otros emuladores pasa exactamente lo mismo. En el de Amiga, que es bastante antiguo y no tiene nada que ver ya con la versión tan avanzada que llevan del Win UI, pues pasa exactamente lo mismo. Es una tremenda putada, pero bueno, en principio para jugar a lo que es las máquinas arcades del MAME OS X, va sobrado, no vamos a encontrar ningún problema. Funciona a las mil maravillas, incluso a dos jugadores. Entonces, el precio de este aparato yo creo, creo, si no me equivoco, que fue algo así como 120, tengo por aquí la factura, vamos a ver, no, perdón, ahí lo tenéis, 150 euros, es un precio bastante elevado, pero creedme que lo vale, que lo vale, pero mucho. Yo lo compré en una página que se llama 5duros.com, creo que era algo así. Vamos a ver ahora si existe todavía esa página. 5duros, no, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba ahora la página, pero creo que era algo así, como 5duros. Y ahí la compré, son de Zaragoza, puedes traerlo desde fuera del joystick, pero vamos, no te sale a cuenta por los portes que tienes que pagar, aunque luego el precio es verdad que en dólares es siempre más barato que en euros al hacer la traslación, pero luego con los portes ahí se compensa la cosa y bueno, no merece la pena. Me lo mandaron de un día para otro, lo pedí como un día por la tarde, al día siguiente a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ya estaban aquí con el aparato. Pues esto es todo. Creo que no me dejo así nada en el tintero. Yo lo recomiendo, lo recomiendo, de verdad, es un buen aparato, pese a su excesivo precio. Venden también de un solo jugador, también venden con un trap pack o una bola, por ejemplo, para jugar a juegos como el Marvel Madness, que se movía la bola. Y lo que pasa es que el de un jugador poco más barato es que el de dos jugadores, y bueno, si puedes tener este y traer a casa a un colega y viciar unas partidas, pues más que cojónodo. Sin más, pues nos vemos otra vez en otro reportaje más de Retro TV. Venga, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!